El periodista y escritor Ricardo Ravelo está presentando su más reciente libro, Los incómodos bajo el sello temas de hoy del grupo editorial Planeta. En esta nueva publicación, Ravelo Galo revisa el historial delictivo de cuatro ex gobernadores priistas y desmenuza cada uno de los casos de estos personajes. Se trata de los ex gobernadores Roberto Borges de Quintana Roo, Thomas Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, así como Javier Duarte de Veracruz, quienes se enfrentan ya procesos judiciales por diversos delitos, entre ellos desvíos de recursos públicos, lavado de dinero y colusión con el crimen organizado. En entrevista con Radio Educación, Ricardo Ravelo nos habla de estos ex mandatarios estatales cuyos perfiles biográficos, políticos y criminales integró con testimonios de testigos protegidos y con expedientes tanto de la DEA en Estados Unidos como de la PGR en México. Ricardo, ¿por qué en tu libro abordas solo el caso de la corrupción de ex gobernadores priistas? Sí, mira, en principio me parece que es un tema de actualidad. Segunda, es coyuntural por el tema electoral y creo que estos doce elementos pues fueron los que motivaron primero el trabajo periodístico y luego pues le llamó mucho la atención a la editorial el tema de tal manera que bueno pues se combinaron estos dos aspectos y bueno nos pusimos a trabajar en este libro que es el primero de dos tomos que van a salir sobre gobernadores priistas no solamente relacionados con la corrupción sino también con el narcotráfico. En este sentido Ricardo, en tu libro vemos un entramado muy complejo precisamente de complicidades no solo en materia de corrupción sino también de narcotráfico y procesos electorales. ¿Cómo va a impactar todo esto en la próxima elección presidencial? Uno de los objetivos es con el libro también pues es darle a la gente un trozo de realidad sobre estos gobiernos, Tamaulipas, dos gobernadores, Veracruz y Quintana Roo, que pintan de alguna manera todo este problema, ¿no? Corrupción, presuntos vínculos con crimen organizado, impunidad, me parece que ya ha impactado, ¿no? Digo, los propios gobiernos que encabezaron Jarrington, Eugenio Hernández, Roberto Borges y Javier Duarte, yo creo que ya impactaron, es decir, el libro solamente pues le pone palabras a lo que ellos ya realizaron, ya está muy visto, muy claro, todo lo que hicieron y sobre todo de qué manera también se les protegió durante mucho tiempo porque no es un tema desde mi punto de vista nuevo, el presidente tenía información desde tiempo atrás de cómo se estaban llevando a cabo estas administraciones. Me parece que en la elección que viene pues seguramente esto tendrá un voto de castigo, ¿no? Y no me refiero propiamente por el libro sino porque el escándalo que ellos se protagonizaron pues fue mayúsculo, no es cosa menor el quebranto económico que dejaron en las entidades que gobernaron, no es cosa menor los presuntos vínculos con el narcotráfico y cómo se robustecieron por lo menos dos cárteles de la droga en Tamaulipas, tampoco es algo menor hablar de cómo Borges dispuso de recursos del Estado para, no solamente para enriquecerse sino también para beneficiar a familiares, amigos, compadres, socios, en múltiples proyectos empresariales que pues hoy están ahí a la vista de todos en Quintana Roo. De tal manera que yo creo que el libro pues hace un trato, yo trato de hacer un, de contar con elementos duros, con base en los expedientes, hacer una suerte de resumen de qué pasó en esos años, quizá bueno contar algunas anécdotas, las historias de cómo se llevó a cabo el saqueo y me llamó mucho la atención el hecho de que por lo menos en los casos de Veracruz y de Quintana Roo y en este segundo tomo que va a salir el mes que viene, el caso por ejemplo de Chihuahua con César Duarte, los esquemas de desvíos de dinero son muy similares, es decir, son gobiernos que utilizaron esquemas empresariales no del todo legales para realizar transacciones económicas multimillonarias que en principio pues se sabe que fueron recursos que terminaron en campañas políticas y otra gran parte de los recursos que desviaron, se invirtieron en proyectos personales. En este sentido Ricardo, tu libro muestra un panorama muy desolador en materia de combate a la corrupción en el país, pues la mayoría de las investigaciones las llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos u organizaciones de la sociedad civil en el país. Sí, de hecho, bueno, evidentemente no hay ningún trabajo de combate a la corrupción, es decir, es la hora que no existe un fiscal anticorrupción que ponga freno a estas medidas, a estas acciones de saqueo de dinero público. Como te decía al principio, imposible considerar, pensar que el presidente no haya estado enterado, no? Este, me parece que todo fue, formó parte de una, de un proyecto, de una amplia complicidad y este, y bueno, pues, ¿por qué los encarcelaron? Porque me parece que ya no les, ya no les quedó de otra, no? Era demasiado evidente el descaro, la impunidad que los cobijaba y hasta da la impresión de que el, la, llevarlos a juicio a estos exgobernadores, pues también es parte de un acuerdo, ¿no? Yo he sostenido y sostengo de que por lo menos Javier Duarte y Roberto Borges no van a durar mucho en la cárcel. Es probable que en poco tiempo, a lo mucho, en un par de años ellos puedan estar libres, ¿no? Eh, lo cual pues me parecería bastante desastroso y lamentable que, eh, dado el daño que generaron en, en Veracruz y Quintana Arro, este, pues bueno, eh, se les, se les libere. Y, sin embargo, eh, también creo que, que la reparación del daño en, en estas entidades, eh, pues no se va a lograr, ¿no? Es decir, ahí están los números, un alto nivel de inseguridad, eh, un alto endeudamiento, eh, me parece que, que bueno, pues, eh, estos, eh, estos gobernadores, eh, sin duda, pues, eh, formaron parte de, pues de todo un proyecto, eh, seccional de, de corrupción y de presuntas ligas con el narcotráfico, porque también, también hay cuentas pendientes todavía por cobrar en ese sentido, en, en ambas entidades, ¿no? Y en Tamaulipas, pues ni se diga. Eh, dos exgobernadores que hoy tienen juicios de extradición, este, pues, eh, vigentes, uno a Estados, los dos a Estados Unidos, solicitados por Estados Unidos por la, la complicidad que se asegura tuvieron con los cárteles del Golfo y los Zetas en sus respectivos periodos gubernamentales. Y en este caso, llama la atención por su gravedad el de Tomás Yarrington, quien es considerado por el gobierno de Estados Unidos como un verdadero capo de la droga. Sí, este caso, pues, eh, rebasa, digamos, la percepción que en, en algún momento se tuvo de, de su sexenio, porque las, eh, investigaciones que se, se, se realizaron en, en, en la corte de Texas, San Antonio y Broadwell, este, a, a Tomás ya no se le considera un, un político que se haya beneficiado solo por brindar protección o por tener algún vínculo, ¿no? El tratamiento que tiene ya su, su, su expediente es, este, el de un criminal, un personaje que se brincó al, a las, eh, ligas del narcotráfico y, este, y se involucró en el tráfico de drogas, eh, hacia Estados Unidos y Europa, este, de hecho, por eso el capítulo se llama El Capo, ¿no? Este, justamente porque en el, en el expediente estadounidense se le da ese tratamiento, eh, ya no solamente como un narco político, sino como un narcotraficante que durante muchos años, incluso hasta los, eh, después de terminar su sexenio, estuvo participando en actividades de lavado de dinero y de, y de trasiego de droga. Ricardo, ¿nos podrías adelantar de qué otros gobernadores vas a hablar en la segunda parte de los incómodos? Sí, son cuatro, cuatro historias, dentro de la misma saga, este, del primero, eh, abordaría, abordaré, abordaré las historias de los hermanos, eh, Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, eh, toda su historia, eh, pues la parte política, la parte criminal, este, las redes del narcotráfico en esa entidad, este, que se tejieron a lo largo de doce años, tiene un panorama bastante amplio de lo que ha significado Coahuila en el mapa del narcotráfico desde la etapa de los años sesenta, setenta, con el cártel de Juárez, con un, una amplia historia de Pablo Acosta, que fue el fundador del cártel de Juárez, este, eh, en Chihuahua, en Ojinaga, la historia de Rafael Aguilar Guajardo, que era policía de la Dirección Federal de Seguridad y encabezó, este, esta organización criminal, eh, los vínculos con Fernando Gutiérrez Barrios y con Miguel Nazar, en esa etapa, ¿no?, fueron considerados como, como dos personajes vinculados al crimen organizado, eh, desde el poder político, los hermanos Moreira, eh, sus vínculos con Carlos Salinas, el Boester Gordillo, la detención de, de Humberto en, en España, su, eh, el lavado de dinero en Estados Unidos, la muerte de su hijo, este, y hasta la fecha lo que ha, lo que ha significado este, 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 este clan de los Moreira, este, pues hasta el cierre del, del gobierno de Rubén. Eh, está la historia de César Duarte, en Chihuahua, y los escándalos de desvío de dinero para financiamiento de las campañas peristas, eh, el saqueo, los esquemas de saqueo financiero en, en esa entidad, este, su fuga, eh, hasta los, lo más reciente que fue ya la, la marcha que encabezó Javier Corral por, eh, pues frente a, a la protección oficial que, eh, aparentemente se le está brindando a César Duarte para no ser detenido. Un cuarto personaje que, que será también, eh, pieza del libro es, este, Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, y, con esquemas muy, muy parecidos, ¿no? Hablamos de corrupción también, de la vinculación con el narcotráfico en Nayarit y cómo creció el cártel de Jalisco Nueva Generación en ese estado, eh, durante su gobierno, eh, de tal manera que, bueno, pues serán otros, eh, son cuatro exmandatarios, eh, que en esta, en esta, en esta segunda entrega, pues, este, eh, se abordan, en, pues, hasta donde más ha sido posible indagar y obtener información de, eh, respecto de lo que fueron sus gobiernos. Eh, llama la atención que, bueno, en los cuatro casos, pues son historias, son historias muy parecidas, ¿no? Eh, quizá, pues, lo único que cambian son los nombres, pero hablamos de lo mismo, eh, corrupción al más alto nivel, impunidad, vínculos con el crimen organizado, y, este, y sobre todo, bueno, en, en estos, eh, casos, eh, hablamos de tres, eh, los hermanos Moreira y de Roberto Sandoval como casos impunes, porque ellos están libres, este, no han sido procesados y creo que, pues, eh, que no lo serán, este, por lo menos en, en este, lo que falta de este sexenio, ¿no? Eh, esos son los cuatro gobernadores que estarán en el tomo dos de los incómodos. Escuchamos, escuchábamos al escritor y periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. Ravelo Galo es autor de libros como Narcomex, Ociel, Vida y Tragedia de un capo y setas, la franquicia criminal, entre otros. Gracias.